Bueno, en el caso de los espectaculares, si bien es cierto ya se han tomado medidas, parece poco creíble el discurso de las corcholatas en general, que nadie sabe quién los puso. Usted sí sabe en el caso de usted quién los puso. Sí, yo dije que en muchos lugares había compañeros que habían tomado iniciativa de subir espectaculares y desde hace rato yo les he pedido que los bajen. En el caso de Tabasco, ¿quién los puso? ¿Quién los manda a poner? En el caso de Tabasco, ¿es espectaculares mías? Bueno, pues hay que preguntarle a los compañeros que nos apoyan, pero ya les pedí que bajaran los espectaculares. Hay otra cosa que queda aquí de manifiesto, doctora. ¿Tuvo que intervenir el presidente de la República para que las corcholatas, y hablemos de su caso, reaccionaran? Sí, pues a ver, desde hace rato nosotros hemos pedido que los bajaran y está bien que intervenga el presidente y que el presidente de nuestro partido también hizo un llamado y hacemos el llamado. ¿Esto confirma que el presidente es quien lleva la conducción del proceso? No. ¿Por qué? Porque él dio la instrucción de que se bajaran los... No, no dio la instrucción, dio una opinión. ¿Pero ustedes la acataron? No, no la acatamos. ¿Qué hicieron entonces? Reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, no, sí, está muy violenta la entrevista, o sea, estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. Entonces, así empezó, pues, así le seguimos. Son los temas del día, doctora, con todo respeto, los temas de la opinión pública nacional. También cómo se hacen las preguntas.